Gracias, así es, un ambiente descarrador se vivió en este cementerio donde los familiares de Juana Francisca Henderson le dieron el último adiós. Señor, no te iguales contigo, ese era su destino, tú me la diste, tú me la quitaste. Gracias, Señor, gracias le doy a Santa Fe entero que me han apoyado, Espíritu Santo. Con el dolor que les embarga por la trágica muerte de su pariente, familiares de la mujer insisten en que Ricardo Aponte amenazó en varias ocasiones con cometer el crimen con el que un niño queda en la orfandad. Nosotros no solo le mandamos de las autoridades, sino del mismo Dios, que se haga justicia. Es lo único que nosotros queremos, que Dios, el mismo Dios haga justicia, porque ella no merecía, nadie, ninguna persona merece morir así. Por el hecho, la policía continúa tras la pista del victimario, quien es el padre biológico del pelotero de Grandes Ligas, Miguel Sano. La policía no ha desmayado, continúan la búsqueda a través de las informaciones de inteligencia delictiva, así como de las informaciones que llegan de la ciudadanía. Y se trasladan a cada lugar donde se mencione que la persona o sido homicida se encuentre. En la tragedia que quedó captada en cámaras de seguridad también resultaron heridos Juan Manuel Delgado y Yuli Rodríguez, quien se encuentra en condiciones estables en el Hospital Antonio Musa de esta provincia. La mujer laboraba en un centro de uñas, con lo cual sostenía a su pequeño de tan solo cinco años. Es todo lo que tengo por el momento, retorno contigo al estudio.